que él está apuñando. Jimena Cova, propietaria de la empresa de frutas Ruxano, es ecuatoriana y es uno de los tres emprendedores más exitosos en 2014 en la región. Reconocimiento hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero que ahora se me entrega a mí, se lo va a utilizar para mejorar la industria. Julia Peña Fiel también fue destacada durante este evento. En Julia se exaltó su crecimiento como microempresaria en la manufacturación de prendas de vestir. Me siento muy feliz, doy gracias a Dios, porque no me esperaba esto, me parecía mentira, me parecía un sueño. A decir del presidente Rafael Correa, quien inauguró una nueva edición del Foro MIG, Foro Interamericano de la Microempresa, el logro de estas compatriotas es producto de la economía popular y solidaria, incluida como el cuarto sector económico del país. Este reconocimiento a nivel constitucional se ha traducido en la expedición de importantes leyes, como la Ley de la Economía Popular y Solidaria, el Código de la Producción, la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. En este marco, el Jefe de Estado también mencionó los logros en la reducción de la pobreza, así como la inversión social. Y hemos tomado otras medidas, la renegociación de la duda externa, la renegociación de los contratos petroleros, la triplicación de la recaudación de impuestos. Esto también fue destacado por Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos muy orgullosos en el BID, de haber apoyado y acompañado muchas de estas inversiones. Es más, en los últimos ocho años, durante su gobierno presidente, hemos aportado más de 3.800 millones de dólares en préstamos y donaciones. La decimoséctima edición del Foro Mix se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil y durará hasta el próximo 6 de noviembre. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV.